En HDI, sabemos que los grandes negocios muchas veces comienzan desde casa. Por eso, hoy traemos para ti, Negocio en Casa. La opción que combina las mejores coberturas de nuestro seguro de casa y el de empresa, para ofrecerte la protección que necesitas en una sola póliza. Ideal para aquellos negocios que se operan desde el hogar. Con Negocio en Casa, contarás con respaldo en caso de causar daños a otros, y también en aquellos momentos inesperados en los que la naturaleza te tome desprevenido. Contarás con asistencias por si olvidaste las llaves, se rompió una tubería o si te quedaste sin electricidad a causa de accidente. Además de que serás atendido por especialistas en pintura, impermeabilización, cristales y más. Disfruta de tus seguros indeducibles, que protegen tu negocio y todo lo que está adentro. Y en caso de accidente, goza de atención 100% digital desde tu celular. En HDI Seguros, queremos ser tu compañía y proteger cada uno de tus emprendimientos, incluso si estos comienzan desde el hogar. Si quieres saber más o tienes alguna duda, comunícate con tu agente HDI. Los accidentes no se eligen, la compañía sí. HDI Seguros. Tu compañía.